En el Atlántico, pequeños mundos llenos de magia. La acuicultura es el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de cultivos de especies acuáticas, vegetales y animales. En el Atlántico se ha asociado con la construcción y la piscicultura en jaueyes, tendientes al aprovechamiento de la gran cantidad de cuerpos de agua de la región. La producción de peces ornamentales también hace parte de la acuicultura, un oficio que genera y activa nuevos emprendimientos por la facilidad de realizar esta actividad en espacios pequeños. Hoy vamos a mostrar dentro de todo lo que los aprendices manejan en el laboratorio, vamos a mostrar dos experiencias. Una es el proceso productivo alrededor de los peces que comúnmente llamamos bailarinas o peces dorados, es el nombre con lo que se conoce comercialmente y también vamos a mirar el proceso productivo de otra especie que conocemos como los peces beta. Las bailarinas son una especie que solo se reproduce en el laboratorio. Se dice que es una variedad que proviene de los ríos de China. Para inducir el apareamiento, la bailarina se cambia de una alberca a otra o se baja el nivel de agua en el criadero. Ellos van a requerir un sustrato donde fijar los huevos, en este caso estamos utilizando una fibra sintética que es una técnica utilizada en Japón y que la hemos traído acá a través de un proceso de transferencia con el SENA. Esa fibra se introduce en el agua, le hemos colocado esa lámina y copor solo como soporte para que ella esté ahí y los peces empiezan alrededor de la fibra enseguida a desarrollar un cortejo y van adhiriendo los huevos. Ese proceso puede durarse 24 o 36 horas aproximadamente. Procedemos a verificar que hayan huevos en los nidos y una vez se verifica la postura, entonces estos nidos se extraen de la alberca muy cuidadosamente tratando de hacer todo el proceso en húmedo para que los huevos no sufran. En esas bandejas se colectan los nidos ya con los huevos y se procede a colocarlos en un acuario que se ha preparado también previamente para que estén los huevos. Los huevos se depositan en el agua a temperatura indicada y con los cuidados asépticos para que no sufran ataque de hongos. Cuando nacen las larvas se alimentan del vitelo en el que han estado. Pasadas 24 horas comen por primera vez alimento vivo. Esta dieta se mantiene hasta la tercera semana. Después de esas tres semanas empezamos a darle ya alimento concentrado, un alimento enriquecido formulado específicamente para los peces y ya los animalitos empiezan en una fase de levante y engorde, la que dura de tres a cuatro meses y posteriormente ya salen a comercialización. La segunda práctica ornamental es la reproducción del pez beta, caracterizado por su agresividad. Solo se puede juntar con la hembra en el momento del apareamiento para que no haya agresiones y lesiones. Por su carácter es un pez que se mantiene aislado en frascos. Al momento de su reproducción el macho se introduce en un acuario con una columna de agua de 10 centímetros y la hembra en un frasco, con lo que el pez se estimula y crea un nido de espuma. Posterior al cortejo la hembra deja salir sus huevos, es retirada, el macho los tecunda y se encarga de las larvas una vez nacen. Cuando ya las larvas nacen hemos notado que algunos machos ya pierden como que su instinto paternal y empiezan a alimentarse a comerse las larvas. Por ese motivo una vez nacen las larvas retiramos el macho también y empezamos a suministrar el alimento vivo, como decía ahorita la artemia y es con lo que se levantan. Los animales pueden estar una vez nacidos por un espacio de 30 a 45 días en un mismo acuario, pero cuando ya alcanzan determinada talla es necesario empezar a separar los machos porque ya empiezan a agredirse y no conviene que se agredan porque se dañan las aletas y van a perder precio en el mercado. Entonces las crías ya después de 45 días se van separando y se colocan también en frascos individuales. El comercio fuerte es el del macho, porque es el más colorido y es el que tiene mejores velos. Entonces es el comercio fuerte es el macho y es el objetivo siempre es los machos de beta. la Gracias por ver el video.